Saludos compañeros, muy buenas tardes, comentarles que el club deportivo faz después de haber caído ante Municipal y Meño 1 por 0 el pasado fin de semana, partido por la jornada número 18 y perder sobre todo el impulso que traía tres victorias consecutivas, que le llevó hasta el cuarto lugar en la tabla de posiciones, comentarles que ahora ya está entrenando en el estadio acá en el polideportivo de Lourdes Colón para tratar de manera de llevar un mejor encuentro, prepararlo ante Santa Tecla, un equipo rival al cual no ha podido vencer en los últimos 14 partidos, estamos hablando de más de 3 años que no puede derrotar a un equipo de Santa Tecla que sobre todo está en el primer lugar de la tabla de posiciones y esa es una de las aspiraciones del club deportivo faz, hacer la mayor cantidad de puntos y por qué no llegar a los primeros dos lugares, aunque sí existe una brecha importante de puntos en el caso de Alianza y de Santa Tecla en comparación a Águila y al club deportivo faz que están en la tercera y cuarta posición, escuchemos a continuación más detalles al respecto Tuvimos la oportunidad de asegurar el tercer lugar, no se pudo, pero nosotros seguir en lo mismo, no tratar de hacer las cosas bien, conseguir tres puntos que primero Dios no podemos llegar tan siquiera a un tercero, segundo lugar, que está difícil pero sé que así como nosotros caímos, cualquier equipo puede caer y tenemos que aprovechar eso, aprovechar las oportunidades que se nos pongan y eso va a ser Es una clave en un partido que va a ser muy disputado, muy agarrido y sabemos de que Santa Tecla no es un equipo muy fácil, tiene jugadores con mucha calidad, igual que nosotros y esperamos que sea un buen, un bonito partido y que nos podamos quedar con los tres puntos Quisieramos estar en el primero, pero hay unos resultados que no nos han permitido sumar como el contra el limeño el pasado, sabemos que son los últimos partidos, además vienen apretando los equipos, unos por entrar en mejor posición y otros por meterse entre los ocho Creo que nosotros tenemos bien claro que tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos y buscar la mejor posición Bueno, en el fútbol no puede haber conformismo porque eso no va con nosotros, creo que nosotros le apuntamos a llegar hasta donde nos alcancen los números, hasta donde los puntos que podamos sacar en estas cuatro fechas que restan nos den Y no pensamos en el tercer lugar, como repito, pensamos hasta donde los números nos den Y bueno, el Club Deportivo FAS se encuentra listo, únicamente tiene un par de bajas en el caso, jugadores como David Rugamas, el mismo William Maldonado, pero si ya van a tener en el caso del mismo Irving Herrera que en la jornada anterior vio minutos contra el mismo equipo municipal limeño que vieron la derrota uno por cero en la Unión De momento comentarles que tampoco quiso dar declaraciones el cuerpo técnico del Club Deportivo FAS que lo encabeza Eric Dawson Prado, pero si ya se mantiene listo para llevar todo este partido Y sobre todo descontar esta cantidad de puntos que lo despeja del segundo lugar en la tabla de posiciones que aseguran podría ser uno de los objetivos Indicara a que restan cuatro fechas, o sea, 12 puntos por disputar y que la brecha ante Alianza y ante Santa Tecla es aún un poco alta de parte del Club Deportivo FAS y de Águila Aunque esperan sacar una victoria y romper ese maleficio o esa mala racha de 14 partidos en los que no pueden derrotar al conjunto tecleño Así que con esta información compañeros, regreso con ustedes hasta el estudio principal de Pizarro Deportivo, buenas tardes Gracias